Pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto Álvaro y volvemos con eso que os he prometido hace un ratito, esa vinculación con lo misterioso, el teléfono y el país nipón, porque hay que decir que en Japón el tema del teléfono tiene visos curiosos. Podemos hacer un breve recordatorio en aquella oleada del terror japonés de finales de los 90, principios de los 2000, teníamos películas como Llamada Perdida, por ejemplo, o teníamos pues muchas, bueno, incluso The Ring tenía una vinculación telefónica, es decir, tú, claro, acuérdate, veías aquellas imágenes y te llamaban por teléfono. A partir de ese momento ya la cosa se ponía un poco complicada. Hombre, es que Isra, el teléfono es un enlace con lo desconocido y cuando hablamos, por ejemplo, de Número Oculto, que por cierto es un podcast seriado que yo escuché en Spotify y me pareció súper chulo, bueno, cuando hablamos de una llamada de Número Oculto, claro, es que ya la palabra oculto te está llevando a lugares desconocidos y por tanto misteriosos, es decir, cuando tú descuelgas, ¿quién hay al otro lado? Y eso genera muchísima incertidumbre. En Japón saben cómo explotar esto, digamos, y como son el triple de raros que en el mundo entero, y mira que todos somos raros, pues los casos que nos puedes contar pueden ser morrocotudos. Voy a intentar ser concreto, porque yo tengo una especie de lista de casos japoneses, porque esto me gusta mucho, y voy a intentar ser concreto, ir con concreción, porque en Japón hay de todo, para todos los gustos, pero hay que decir que cuando hablamos de teléfonos, de llamadas desde el más allá, hay una incidencia muy interesante, y ahora es de donde flipáis, en los túneles en los túneles en carretera. Es decir, en Japón, los Álvaro e Israel japoneses, en sus programas, hablan mucho de teléfonos de túneles. Entonces, lo explico, ¿tú sabes, Álvaro, esos túneles de alta montaña que hay un teléfono por si te quedas ahí atrapado? Sí, el teléfono de emergencia, el SOS. Pues, esos teléfonos, ¿vale? Esos teléfonos, o en el caso japonés, también teléfonos que tienen a la entrada y a la salida del túnel. Mira, no voy a hablar del caso más bestia que hay, que es el caso del túnel de Inunaki, ese lo buscáis vosotros, porque es un caso que estreamos dos programas hablando del túnel ese. Espérate, que a lo mejor hacemos un límite de 48 horas. O sea, ahí ha pasado de todo. O sea, en el túnel de Inunaki también hay llamadas, pero hoy nos vamos a ir a un lugar que vais a buscar seguro y si vais de vacaciones, pues yo creo que también vais a querer ir. Pues mira, nos vamos a ir a una cabina telefónica que está justamente en este túnel de aquí, ¿vale? Os estoy enseñando imágenes. Otra cosa, por cierto. Perdona. Sí, lo estamos viendo para que queráis apuntaros, luego lo podéis encontrar en nuestro canal, lo podéis ver, ese túnel. Y, Ra, es que el túnel en sí es un elemento de misterio, es que es un elemento de conexión, es un lugar de frontera, un lugar liminal, y los túneles, por antonomasia, son sitios donde todo puede ocurrir. Y lo extraño, entras por un sitio, sales por otro, lo extraño puede estar por el camino. Y, por cierto, otra cosa, preparando que estamos también otro temita que tiene que ver con eso. No voy a decir más. Bien, pues cuéntanos sobre este túnel. Pues este túnel está en Aoyama. Es un túnel que, digamos, que ha quedado lo típico. Haces una carretera más grande, el túnel se sigue usando, pero menos. El paso de vehículos es bastante menor. Es bastante menor por él. Y, pues bueno, muchos investigadores y curiosos empiezan, a raíz de unas historias de la zona, empiezan a decir primero que hay unas presencias de una extraña mujer que vaga por las noches en este túnel. Y hay un momento en que varios foros japoneses empiezan a publicar muchas imágenes diciendo que si hay un sitio, y perdonadme la palabra, que no es muy seria, si hay un sitio donde flipan absolutamente, es en la cabina, en la cabina que está justo antes de entrar al túnel. Mira, los que estáis escuchando iVoox no podéis, pero los de YouTube van a ver cómo cambia este túnel de noche. Lo estamos viendo de día y ahora lo vemos de noche. La cosa cambia un poquito. Parece la entrada al infierno, parece la entrada al infierno, tío. Es que es tremendo. La cosa cambia un poquito. Pues bueno, se empieza a hablar de manera muy seria de llamadas, de personas que simplemente descuelgan el teléfono y en ese teléfono escuchan aullidos, escuchan extraños gritos, escuchan incluso cánticos. Es algo bastante alucinante. Y en realidad, pues bueno, hay que decir que se ha convertido, en primer lugar, era el túnel y actualmente se ha convertido la cabina de teléfonos, que también vais a ver, que es esta. Escucha, salgo corriendo. La cabina de teléfonos, con esas plantas salvajes al lado, al lado del quitamiedos, alumbrada por un flash de un móvil o una linterna por la noche, al lado de esas hierbas secas, que es que ahí no hay nadie, en kilómetros a la redonda, o sea, salgo corriendo. Si suena, no me irás a contar, Isra, que esa cabina de repente suena. Es lo que pasa. Esa cabina suena, hay personas que hacen, pues igual que hay gente que hace alerta somnia, pues hay personas en Japón que se dedican a estar allí. Alerta cabina. Esperando, esto es verdad, esperando a que suene, ¿vale? Se dedican a estar allí, esperando a que suene. Incluso se hablan de ritos, pues más o menos, que tienen que ver con mediúmnicos, por decirlo de alguna manera. Y todo el mundo dice lo siguiente, pues dicen que esta cabina, pues que tiene la capacidad, la capacidad, pues de contactar con algo que no es de este mundo, ¿vale? Vamos a, hago un pequeño zoom a la cabina para que la sigáis viendo. Una cabina por Japón. Tiene, tiene, ahí, es que, claro, como pasa a veces en Japón, es funcional y tiene una estantería como con los tomos, como las páginas amarillas, vaya, con una guía telefónica, en papel, luego tiene pues una página arriba, parece como con las tarifas o lo que sea, es un teléfono de color verde, no sé, no sé, yo qué sé, me parece un atabuzo o algo así, o sea, no, no, no me gusta nada, no me gusta. Es, es, es desagradable, sí, la verdad que es bastante desagradable. Y la gente se congrega ahí a hacer alerta cabina, a ver a qué hora llaman y quién está al otro lado o qué. Sí, hacen alerta cabina y hacen, pues intentan, intentan ver qué es lo que consiguen, qué es lo que consiguen o qué es lo que sacan de esta cabina, es decir, que de alguna manera lo entienden como un contacto directo con ese otro lado, pero es que la cosa no acaba aquí, la cosa no acaba aquí, y ahora me vais a permitir, porque esto es las cosas del directo de YouTube, me vais a permitir a ver si lo tengo o no lo tengo, vale, aquí, vale. Hay una segunda cabina, ¿vale? Esta no sé qué es peor, parece un cohete que va a despegar, está en mitad de la nada con un tejadito. Sí, el diseño es absolutamente... Es la TARDIS japonesa, ¿no? La TARDIS japonesa. Vale, pues esta, estamos viendo una segunda cabina, ¿vale? Es una cabina que en este caso está en llamagata, ¿vale? Vale. Esta no está cerca de ningún túnel, es una cabina en mitad de la nada, es una en mitad del monte, tenéis una cabina telefónica por lo que pueda pasar. Podría decir, por lo que sea, ¿no? Vale, pasa un día, y atentos porque esto es curioso, pasa un día el cochecito del Google Street View, pero hace años, cuando se llamaba Map Street View, y hace esta foto que estáis viendo, ¿vale? Hace esta foto que estáis viendo... A ver, la explico, la cabina tiene tres escalones, pero es que tiene una base con tres escalones, pero lo demás no está en alto, lo cual ya es curioso, porque está esa cabina con una base con tres escalones. Bueno, porque es una zona que llueve mucho, Álvaro. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues explicado queda. Luego hay una especie de asfalto, un caminito, y al lado unos matojos, y a la izquierda de la foto hay un árbol, unos árboles. Es como si fuera la típica casa del norte de España, la típica casa gallina. Vale, vale, como un horreo, un horreo de estos, ¿no? Un horreo versión cabina. Se está poniendo muy turbia la cosa, ¿qué más? Vale, pues nada, esta cabina, esta foto es de 2011, ¿vale? Vale. Los internautas ven algo raro, hacen zoom, y se encuentran una cara que podéis ver perfectamente, porque yo llámalo X. Sí, pareidolia loca, ¿no? Pero, a ver, es una cara deforme, con la boca como caída, tiene muy pálida, los ojitos rasgados, efectivamente, y el pelo negro, ¿no? Básicamente. Ay, creí que ibas a poner otra más, de esas que ya la pones en pantalla completa y nos pegas un susto a todo que nos matas. No, no, pues es muy interesante, es muy interesante. Simplemente, ahí, simplemente, os tengo que decir que hay infinidad, infinidad de casos, infinidad de casos, en foros japoneses, que es una lástima porque nos separa el idioma y eso hace que nos perdamos casos interesantísimos. Infinidad de casos, de investigadores paranormales japoneses, que defienden, atento a esto porque esto me parece que es muy interesante. Dámelo, dámelo. Dicen, defienden el analógico como una manera mucho más directa de acceder a estas cosas. Como diciendo que lo digital, en el caso de Ana Obregón, no sería así, que lo digital no tiene la facilidad para acceder a otros planos y por eso están actualmente investigando con teléfonos enchufaditos a la línea, como el que tienes tú ahora mismo que puede sonar en cualquier momento. Ay, 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 ¿sabes? Solo de pensarlo me asusto. Están investigando con cámaras de carrete y están investigando con cintas de casete porque ellos creen que... Y con grabadoras de casete y de magnetófono estas, ¿no? Claro, creen que en lo analógico hay una facilidad para captar estas cosas. Y me resuena y estoy de acuerdo. Además, siempre vuelve lo analógico. Ahora han vuelto, llevan ya tiempo los vinilos, ¿no? Me parece súper interesante, la verdad.